...porque por alguno tipo de putas que dicen que son amigos y resultan en las cosas a las patas, no vale la pena mucho. A los amigos y a los amigos se respetan y se ponen solo a salto. Eso es una mala actitud. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!